Hola, me llamo Carlos y mis apellidos son Sanz Uberberga, Carlos Sanz Uberberga. Soy español, mi padre es español y mi madre es alemana. Y yo cuando era pequeño también iba mucho a Múnich, a casa de mi abuela, y pasaba los veranos con ella y por eso también aprendí alemán. ¿Cómo estudié filología germánica en Madrid y quería ser primero profesor de alemán en España? Pero después me fui a Alemania, a la Universidad de Passau, para dar clases de español y me gustó tanto que decidí ser profesor de español. Y llevo ya mucho tiempo dando clases, 25 años. Me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho la experiencia de dar clases por el contacto con la gente y también porque siempre a veces tienes un contacto más personal con ellos. Hay una anécdota muy bonita, por ejemplo, en uno de mis cursos se conocieron dos personas, se enamoraron y se casaron y después me invitaron a la boda y aquello fue muy bonito. Soy pintor, me gusta pintar, sobre todo a la acuarela, porque claro, como profesor siempre estás en contacto con mucha gente, tienes que animarlos, eres un poco animador también. Cuando estoy en el estudio de pintura me olvido de todo y escucho música, pinto a la acuarela, claro, y es una buena compensación para mí al trabajo aquí en el Instituto Cervantes.